Vamos a ir con el experto del Metro de la Ciudad de México, Miguel Ángel Luis Castillo. Aquí ya llegamos al Metro Catarí. Al Metro Catarí. Estamos en West Bay. Estoy en la terminal de... ¿Qué? En la terminal de la... Mira, no seas mamila, güey. Mira, a ver, nada más. ¿Cómo te cuesta grabar bien, verdad? Ahí está. ¡Ah! Ese es... ¿Quién es el que está atrás? Neuer. Neuer, Manuel Neuer. Andan todos los seleccionados. ¿Y atrás quién está? Lo que es una... es... Gareth Bale. Que yo creí que sí. Claro que sí es Gareth Bale. Ahora, este es West Bay. Nosotros vamos a ir al Fan Fest. West Bay. West Bay. Y vamos a ir al Media Center, no al IBC, al de la ciudad. Sí, a la que acredita también el país, acredita Presa Internacional, para que puede estar. Aquí estamos. Vamos a conocer el Metro. Vamos a conocer el Metro. Vénganse, vamos. Aquí estamos. Aquí estamos justo ya para ingresar a la estación de West Bay. Aquí están los trenes. Esta es la... Como se le conoce, la boca del Metro. Así que por acá entraremos. Thank you. Ya llegamos. Así que la verdad es que todos los metros muy bien aclimatados. Todos, además, todos casi recién construidos. Solamente había una línea del Metro y hoy hay cinco líneas que te conectan. Incluso con una especie de suburbano y además con todo un sistema de transportes colectivos. También el camión. Que bueno, lo que han logrado es que ahora sí esté conectado absolutamente casi todas las partes urbanizadas. No solamente de Doha, sino de todo Catar. Hay que recordar que Catar es un país muy pequeño. Y aquí es justamente las de información. Ahí tienes para pagar tanto en tarjeta, en cash. Hay que recordar que todos los que traen Hayacart es gratuito el Metro para este Mundial. Lo que te dicen que puedes hacer es el estándar. Y además aquí están las conexiones que les deseamos para todos los estadios, para el FanFest, para el Centro de Prensa, el IBC y todos los lugares al que nos pueda llevar justamente el Metro. De todas maneras, Luis Castillo trae un mapa. Las superpuertas, eh. Vean nada más. Primer mundo, señores. Así te recibe el Metro. De nueva cuenta, lo que se puede hacer, no se puede hacer. Aquí no puedes comer, no puedes fumar, evidentemente, no puedes levantar, no te puedes acostar, no puedes tirar basura, lo normal. Todo está videograbado. Hay que tener permiso especial para hacer lo que estamos haciendo, de hecho. Y aquí está hacia Valderas, hacia Cuatro Caminos. Y aquí tú puedes pasar al siguiente vagón. Puro lujo, papá. Ya llegamos a Corniche, que es donde estará el FanFestival. Aquí seguramente será, insisto, el centro neurológico de la diversión y del cotorreo de todos los aficionados que vayan a las grandes pantallas a ver el fútbol. Bastante funcional, ¿no, doctor? Muy rápido, además. Rapidísimo, a una estación. ¿Qué metro? ¡Uy, qué metro! Hay distrito condicionado, las conexiones todas listas. Aquí no se incendian, ¿verdad, doctor? Ni se inundan, aquí ni llueve. Quiero ver los cuestionados cómo va a funcionar. Sí, ¿verdad? Quiero verlo. Todo muy bonito ahorita. Con mi metro, como no viajan ustedes Neofifis, creen que Viaja por el metro De Polanco Ahí está, auditorio es Igualito, igualito Como en todos los metros También puedes agarrar un cafecito, como no Un falafel, unos deditos De novia, un cafecito Árabe que es muy distinto Al café negro Aló ¿Qué tal el metro doctor? Bien, buena experiencia Buena experiencia, la verdad que sí Hay Toda clase de amenidades Oye, esto ni Obama Ni Obama lo tiene Ni Obama Y hay que recordar que el metro Fue diseñado justamente Por un mexicano, por Rodríguez Escobar Estudió Diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana En donde trata de juntar Todos los elementos Que tiene la iconografía Justamente De Catar ¿Aquí no se va a echar una jetita o qué? No, aquí no se puede No te puedes dormir No puedes comer No puedes beber No, aquí es imposible dormirse Pero Gran servicio La verdad que Las atenciones que nos han dado De maravilla Aquí no huele a garnacha Como el metro de la Ciudad de México Pero sí tiene ese aroma De especias ¿No? ¿Por qué a garnacha? No seas Es lo que huele No, no es de ser clasista Pues yo te uso el metro Y el metro de Madrid No vive así No huele Huele a pulpos a la gallega Exacto Y el metro de París El metro de París Huele a croissants Y el de Nueva York Y el de Nueva York Huele a todo el mundo A todos los sudores del mundo Hora pico Hora pico Aquí En el metro de Doha Damos tu reporte Enrique Todos se parecen al Wherever Tomorrow Huey No, si No dirá Ya aquí ya vemos ya Muchas más personas movilizarse Porque esta es la estación del metro Que conecta con todas las estaciones que hay Así que bueno Hora pico Y bueno Ese es el recorrido de las principales estaciones Aquí por ejemplo Es el camino hacia el Host Country Media Center Que es para todos los compañeros y colegas Que no están agitados por FIFA Pero que vienen a levantar contenidos La salida hacia el estadio 974 Que es la de los anaqueles Y muchos más Así que bueno Realmente es maravilloso Y una experiencia Que van a disfrutar Todos los turistas Al tener un metro bastante temprano Con muy buena temperatura Después del calor Y de las temperaturas altas afuera Que van a poder conectarse con todos Hasta aquí El reporte del metro De la ciudad de Doha ¡Gracias!